Estamos con más información. Luego de varios años, el Instituto Nacional de Investigación Agraria generó su propia línea de CUI de la región Cajamarca. Los ejemplares son resistentes a la altura y también a la alimentación de la sierra cajamarquina. Tras varios años de investigación, el Instituto de Investigación Agraria, con sede en la provincia de Cajamarca, logró identificar una línea propia de CUI de la región, la misma que será presentada en la Feria del CUI. Se autorizó la resolución de aprobación de la nueva línea de CUI denominada Inca. Es producto del fruto de trabajo de un equipo que pertenece al programa de investigación de línea, con sede acá en Baños del Inca, donde ha venido estudiando y caracterizando este tipo y variedades de CUI. Y es al fin que ya podemos contar o podemos decir que Cajamarca tiene su nueva línea de CUI. La funcionaria señaló que esta línea de CUI es denominada Inca, tiene las características de ser resistente a las temperaturas de la región Cajamarca y asimismo la alimentación propia de estos animales brindan un sabor característico diferente a los tipos de CUI que se crían en otros lugares del país. Bien es cierto, las razas existentes a nivel nacional han sido trabajadas en Cajamarca, se validaron a nivel de costa, pero esta no, esta tiene la diferencia de que todas sus características, tanto de prolificidad como precocidad, me refiero a la ganancia de peso, son característicos de la región Sierra. Cajamarca se caracteriza por ser un área forrajera, entonces este CUI se adapta a condiciones de forraje. Cabe señalar que la crianza y producción de CUI se ha incrementado considerablemente en los últimos años en la región de Cajamarca, lo que ha generado que hoy en día esta región sea la mayor productora a nivel nacional en carne de CUI, muy rica en proteínas que combaten la anemia.